La última ponente es Ana Roquero. Ana, cuando puedas, por favor, activa cámara y micro. Y Ana Roquero, seguro que muchos ya la conocéis, es especialista en tintes históricos, especialmente en la etnobotánica, en la etnología, todas las etnos de América. Y es muy interesante todo su conocimiento tan detallado de todos estos procedimientos. Ella nos va a hablar del sincretismo en los procedimientos de teñido de nuestro artista, de Mariano Fortuny. Adelante, Ana, muchas gracias. Tenemos 20 minutos, por favor, gracias. 20 minutos, seguro. Bueno, para empezar, siempre muchas gracias al IPC porque siempre me acoge con interés y con cariño. Y, en particular, en este caso, a María porque cuando le comenté sobre la maravillosa colección de muestras que poseía Guillermo de Osmo, bueno, mostró un interés tan extraordinario que se ha convertido en este proyecto tan ambicioso. Así que, gracias María y enhorabuena. Siempre, cuando se habla de Mariano Fortuny, sobrevuela la palabra magia, 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 todo el tiempo. Entonces, leo una introducción del catálogo, lo que escribí para la exposición en Galiera. La magia siempre es misterio. Nunca desvela sus trucos y nada como el arte de teñir se ajusta tan adecuadamente a esa descripción. Poseer un secreto, en general, proporciona riqueza y suscita admiración. En el caso de Fortuny y sus tintes ocurrieron ambas cosas. Bien, la presentación que hago es muy personal, muy particular. Presento un contexto, unas fuentes de información que él tuvo que no se ajusta a la admiración pura y dura, pero esto nos resta un ápice a mi admiración por el artista y, por supuesto, es ciencia, es historia. El contexto del pasado. Yo me pregunto si en Venecia, una ciudad que tiene un pasado textil tan importante, le aportó muchísimo o no tanto y sí conocía a todos los pormenores. Venecia es, según los aranceles portuarios de la ciudad, es entrada de materias tintorias exóticas desde el siglo XII. Con los productos, siempre, en todas estas migraciones de productos, siempre los acompañan conocimientos y los acompañan datos y los acompañan historias. Información del lejano oriente, en el caso de Venecia, no puede haber nada más importante que la que aportó Marco Polo. En el siglo XIII, pero que se hizo pública en 1400 cuando se publican sus viajes y entre las cosas que Marco Polo aclara es que el índigo no es un mineral como se había creído hasta entonces, sino que se obtiene de las hojas de una planta. Bien, por otra parte, la tecnología textil y del tinte en Venecia era tan importante que, por ejemplo, el color escarlata se conocía como escarlata de Venecia en el siglo XV. Se han analizado, bueno, Fustete, Estrella, Sanz, encontró Fustete en uno de los amarillos que se analizaron en el laboratorio. Debía de ser Fustete de América, pero hay un Fustete en Europa que se llama Fustete de Venecia, Cotinusco, je diría. O sea, son un montón de datos y pequeñas, pequeñas cositas que todas remiten a la ciudad. Y, por supuesto, el plicto del arte de Tentori, que es la primera recopilación de recetas de tintorería que existe en letra impresa. Y esto tuvo lugar en Venecia en 1548. Bueno, la fecha corre un poco, pero es en este momento. Entonces, si tuvo conocimiento del plicto Fortuni, no lo sabemos, pero lo que es muy curioso es que existe un paralelismo increíble entre sus preferencias cromáticas y el porcentaje de recetas que da para cada color la recopilación del plicto. Empezando por el rojo, que da 33 recetas, le sigue el negro, que no recuerdo exactamente, creo que son 20 y tantas, y muy de lejos ya vienen azul, verde, leonado y muy poco o casi ausente el amarillo. Esos eran, bueno, aportaciones de un pasado, pero hay un presente que todavía es heredero de la modernidad que supone los grandes acontecimientos tecnológicos derivados de la revolución industrial, que además, bueno, pues empiezan en su origen, es marcadamente textil, con la spinning jenning, la spinning mule, todo lo que son adelantos para que el textil se industrialice. Todas estas novedades seguían siendo tentadoras, se sigue utilizando todo lo que proponían estos nuevos avances. Y sobre todo, en la cúspide de la época victoriana, por supuesto, se hace un gran hincapié en que la revolución industrial pues iba a estar al servicio del hombre. Sin embargo, las exposiciones universales que tienen lugar en Londres, en la época victoriana, lo que presentaban eran las grandes novedades. Bien, pues en la segunda exposición universal, en el Crystal Palace, que tenía como lema industria y artes, resulta que según el informe que realiza un catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, señor Manjarrés, aparte de las novedades tecnológicas, todos los países presentan de sus colonias, procedentes de sus colonias, productos como cochinilla, horchilla, brasil, laca, alazor, rubia y kermes. Esto se presenta en la exposición universal con el lema industria y artes. Ante esta uniformidad que parece que amenaza en la época por culpa de la industrialización, bueno, pues son importantísimas las aportaciones del ideólogo John Ruskin y que propone un retorno a la artesanía como forma de producción de dimensión humana. De esto, como todos saben, se hace eco el movimiento Arts and Crafts en Inglaterra. Su máximo representante, como todos saben también, es William Morris. Y William Morris tiene la inquietud en cuanto a los tintes de asociarse con Thomas Ward entre 1831 y 1909 para experimentar con tintes naturales, pero no solo experimentar, sino conocer las razones científicas, químicas de su comportamiento. En una cita que leo, dice, a propósito de los tintes sintéticos, las anilinas, llamaba él, acerca de estos tintes, baste decir que si bien hacen honor a la abstracta ciencia química, además de un gran servicio al capitalismo, a la caza de beneficios, han perjudicado terriblemente el arte de teñir, que ha quedado prácticamente destruido como arte. Bueno, afortunadamente no fue tan terrible. ¿Y cómo era la práctica? ¿Cómo practicó William Morris? ¿Cómo practicó el arte del teñido Fortuny? Yo me propongo desmitificar un poco, bueno, me lo propongo siempre. También cuando doy cursos y los alumnos, bueno, pues con este fundamentalismo, ecologismo que cunde a menudo, pues creen que lo de tintes naturales ya de por sí es como algo maravilloso, exento de cualquier tipo de peligro ni de contaminación, y no es así. Tinte natural no es sinónimo ni de seguro, ni de sano, ni de sostenible, ni lo fue históricamente. Entonces, por una parte, no es cierto que Fortuny es el único que investigaba y que utilizaba estos productos, entre comillas, naturales. Y podemos citar, por ejemplo, como en 1881, según el manual de pintorero de Marcelino García López, se empleaba indistintamente cochinilla, kermes, lacta, eponel, rubia, brasil, horchilla y otros varios productos de origen vegetal de menor importancia, además de rojos de brea y anilina. Es decir, no tenían ningún prejuicio en mezclar tintes de origen orgánico, tintes naturales con tintes sintéticos. Y, pues, todavía más reciente, Germán, en la tecnología química de los textiles, que se publica en Barcelona en 1925, incluye un recetario para el uso de cochinilla, kermes y horchilla. Pero color violeta, según este autor, no ha sido desplazado por la malveína de Perkin, que había sido el antes y el después de los tintes en general. La malveína de Perkin, a partir del momento en que la reina Victoria la adopta como luto a la muerte del príncipe Alberto, pues resulta que toda Europa se piñe de color malo. ¿Dónde estaba entonces el secreto? Si todo el mundo estaba utilizando tintes naturales, tintes sintéticos, pues el secreto está en la ausencia de prejuicios y en el afán de investigador, en mezclar tintes naturales y sintéticos y no tener problema en utilizar productos que eran altamente tóxicos, productos que se venían utilizando en la tintorería desde los romanos. Por ejemplo, el arsénico. El arsénico que se utiliza en cualquier recetario del siglo XVIII, en cualquier... podemos encontrarlo a menudo. William Morris creó un papel de pared en el cual el color verde se obtenía con cobre y arsénico. Resulta que en el clima británico, que como sabemos es muy húmedo, las paredes emitían vapores que resultaron ser dramáticamente peligrosos. Esto es un estudio realizado por la Universidad de Aberdeen y publicado en la revista Nature en 2003. Está... el que quiera leerlo se lo puedo proporcionar. Entonces, si investigamos como ya, por ejemplo, se ha visto en los análisis que ha realizado Susana Marras, que Fortuny empleaba el vermellón pulverizado sobre la tela. El vermellón es cinabrio, sulfuro de mercurio. Esto, bueno, llevarlo encima... Y colorantes industriales como Amido Black 10B, que es altamente tóxico. Entonces, ¿se les supone a estos grandísimos artistas un desconocimiento de la toxicidad de lo que estaban manejando y de la toxicidad que podían luego después impartir? Pues no lo sabemos. En el caso de William Morris sí lo sabemos, porque resulta que el arsénico, la principal productora de arsénico del país, era de su padre. Entonces debía de saber que era tóxico. Aquellos tintes hoy día no podrían etiquetarse como está de moda. Naturales, ecológicos, sostenibles, etc. Tampoco arrojarlos al canal como según la leyenda hizo su viuda resulta conveniente. Le habrían puesto un multazo hoy en día. Pero creo que todo esto podríamos contemplarlo con cierto sentido del humor. Hasta donde yo sé, los tintes naturales identificados, pero es hasta donde yo sé. Seguramente Susana aportará más información. También con información del Metropolitan, de los laboratorios del Metropolitan Mission de Nueva York, son Cochinilla, Fustete Americano, Brasil, Índigo y Palo de Campeche. Aparte de los que acabo de mencionar. Pues yo, para terminar, destacaría que la personalidad de nuestro personaje era la curiosidad inmensa, un gran sentido del espectáculo y una habilidad para crear ese halo de misterio. Eso me parece fascinante como artista y sin duda, claro, el gran talento creador que fue. Muchas gracias. Gracias. Gracias.